Abrázame La primera vez Como si me quisieras O igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidas que un día Hace tiempo ya Cuando éramos niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras O igual que ayer Abrázame Si tú te vas Si tú te vas La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Será contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré A que vuelvas Si te vas Si te vas Abrázame Gracias por ver el video